Bueno y a propósito de esta fecha, la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, realizó este domingo su rendición de cuentas en el cual no solamente hizo un recorrido sobre las principales obras de su gestión, sino que también hizo anuncios importantes sobre la misma. Yaciri Sánchez nos tiene los detalles. Al arribar su segundo año de gestión, la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, realizó su rendición de cuentas anunciando más obras en el marco de un plan de regeneración urbana de la capital. Que contempla la culminación de los 142 espacios públicos en las tres circunscripciones completamente remozados, dos parques lineales y la implementación de los grandes proyectos La París y su entorno, y la cuarta etapa del malecón Paseo Marítimo. Ante las ejecutorias anunciadas, la funcionaria solicitó el apoyo de varios sectores y el gobierno central. Debo decirles, comunidad, que necesito más que nunca del compromiso de todos ustedes, del gobierno central, del sector empresarial, y sobre todo, la confianza de los municipios para juntos construir ese Santo Domingo próspero, justo y solidario que nos merecemos. La alcaldesa también en su alocución hizo referencia sobre la importancia de la participación ciudadana para que ésta sea parte de las transformaciones que se van desarrollando. La cuarta tarea en la que, como alcaldía, nos enfocaremos es en fortalecer nuestra cercanía con las juntas de vecinos, con las comunidades, con nuestros municipios. En dos años que resta de gestión, Mejía, se ha propuesto entregar remozados todos los espacios públicos de la ciudad, para lo cual se ha destinado un presupuesto de 65 millones de pesos ya ejecutados y 242 millones en procesos de licitación para un total de 307 millones de pesos. Así como continuar trabajando de la mano de Hugo Veras para mejorar el tema del tránsito vehicular. Ahora nosotros trabajando con el tema de la movilidad, que es el próximo reto fundamental, como ya hicimos un proceso, vamos a decir, administrativo de aprobaciones, de estudios, ahora vamos al proceso real de ejecución de todo esto. La intendente no solo recibió el aplauso de todos los regidores presentes, sino que contó con el apoyo de su familia, donde su padre, el expresidente Hipólito Mejía, y su hijo Juan Garrigó Mejía, destacaron sus aportes a favor del país. ¿Ha dado la talla, Carolina? Estoy chiquitica. ¿Seguirá sirviendo al país su hija, como usted lo ha hecho, presidente? Revisión de ella. ¿Usted la apoya? Es la única de los cuatro que participa. ¿Cómo? Revisión de ella. Ella está enfocada en trabajar por la ciudad. No, ella está enfocada en trabajar por la ciudad. Vamos a esperar. Carolina Mejía, en su discurso, también agradeció al pueblo dominicano, quien brindó su solidaridad ante la irreparable pérdida de su madre. Quiero además aprovechar este espacio para hacer público a todos los capitaleños en nombre de mi familia. Nuestro sencillo y sincero agradecimiento por las tantas expresiones de solidaridad y de consuelo recibidas ante la inesperada partida del mundo. Para En Contacto, Yaciri Sánchez.